Hola, yo soy Leti Esquer del colectivo Cocletas, Mujeres en Bicicleta y el día de hoy tuvimos la primera sesión de la Biciescuela Cocleta. La Biciescuela no es más que un encuentro entre mujeres que queremos compartir el gusto por la bicicleta y esta sensación de libertad de movimiento a través de los pedales y las ruedas. Tenemos dos dinámicas, una es que aquellas chicas que nunca se han subido una bicicleta aprendan a moverse en la bicicleta, conozcan primero qué es una bicicleta, cómo funciona, cuáles son sus partes y sepan desplazarse, o sea, mantener el equilibrio, saber cómo frenar, las cuestiones básicas. Y ya el siguiente nivel es que si tú ya sabes andar en bicicleta, pues sepas cómo moverte en la ciudad, cuál debe ser tu posición en el carril, cómo reaccionar ante ciertas situaciones, cómo rebasar, cuáles son los requerimientos mínimos de seguridad para ser visible, tanto de día como de noche, y pues principalmente eso. Hola, soy Gaby, vine a la bicicleta y me pareció muy chida la experiencia de mujeres enseñando a mujeres. Ya logré pedalear y está muy chido, es una experiencia que te da mucha libertad. ¿Cuál es tu nombre? Irma Aranda. Irma, ¿qué te pareció la bicicleta? Muy emocionante, pues yo no sabía andar en bicicleta, sobre todo el equilibrio, hay que mantener el equilibrio en todo, ¿verdad? Y pues eso es lo principal, y pues me emocioné porque agarraba vuelo, pero ya después había que frenar un poco, pero o sea, todo tiene, sigue un paso tras otro, ¿verdad? Primero, como en todo, el equilibrio, pero emocionante andar en bicicleta. ¿Te vas a animar a andar más seguido? Sientes la energía, todo. Sí, claro, empezar desde hoy. ¿Vale a ver? Dale, dale, dale. Mi nombre es Carla Aranda. Bueno, lo que nos enseñaron en la bicicleta es aprender a manejar la bicicleta desde lo más básico, cómo aprender a subirnos, cómo aprender también a escoger la bicicleta dependiendo de nuestra estructura y dependiendo de cómo somos físicamente. Entonces, pues yo recomiendo a todos que vengan a la bicicleta porque nos ayuda mucho para perderle miedo a las cosas que no sabemos todavía. Hola, o sea, hoy tuvimos niñas chiquitas de 8 o 9 años hasta personas, una mujer preciosa de 60 años, ¿no? Entonces, todos son bienvenidos. Todas aprendieron a andar en bici. Todas aprendieron a andar en bicicleta. Algunas, obviamente, pues más ágilmente que otras, pero afortunadamente tuvimos un saldo blanco además sin accidentes. Estamos en Facebook como Cocletas, Mujeres en Bicicleta y el correo es cocletasmty.gmail.com